Soda, cafetería rústica para disfrutar en familia o con amigos de lo mejor en comidas. Estamos en Sanchi Norte, 50 metros este de la Escuela Central. Teléfonos presa 2454-3503. Hay penal, penal a favor del cuadro de la Asociación Deportiva Sanchi. Ahí cuando fue derribado en el área, el jugador Brandon José Castro. Así que hay penal con la gran oportunidad del cuadro Sanchi Seño de recortar en el marcador. Hay tiro de penal ahí cuando fue derribado, fue más bien el Philander Mora, el jugador. Hay penal para... Así que penal para el cuadro de la Asociación Deportiva Sanchi. Con la gran posibilidad de descontar en el marcador. Creo que es Vargas, el jugador que va a rematar manos a la cintura. Ahí da la orden el señor Quesada, remata. El guardameta Gérald Ramírez detiene la pena máxima. Al cuadro de Sanchi. Y es que cuando las cosas no salen, no salen. Va a golpear el tiro libre. El jugador Diego Díaz en el equipo Sanchi Seño. Esto pasa ya en 43 minutos de esta primera parte. Ya da la orden. Viene Diego Díaz, balón al área. ¡Ay, falta el penal! ¡Penal, penal, 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 penal! Penal que le cometen a Eric Marín. Y en 43 minutos hay penal para el equipo Sanchi Seño. Se gana una amarilla. Allá, el jugador de Acosta. Creo que fue para el número 4. El Marcos Jordi Mora. Así que, targeteado con amarilla el jugador de Acosta. Marcos Jordi Mora. Ahí por reclamar la decisión del central Andrés Montoya. Así que, se abre el abanico de posibilidades. Entonces, otra más. Se abre el abanico de posibilidades para el equipo Sanchi Seño. En 44 minutos de esta primera parte. Así que, va a ser el equipo Sanchi Seño. Quien tiene la posibilidad de anotar. Desde los 11 pasos. Ahí algo está conversando en línea con el central. Vamos a ver de qué se trata. Así que, el equipo Sanchi Seño. Con la gran posibilidad de anotación. En 44 minutos, ya en el tiempo corrido. Me parece, va a ser José David Vargas. José David Vargas. El encargado de cobrar la pena máxima. Caña de Pérez Conejo. De Sanchi. De Sanchi. Posibilidad artesana. Para abrir el marcador. Ahí se toma en su tiempo. El referee principal. Dando algunas indicaciones a los jugadores. Así que, Michael Alonso Permúdez. El guardameta de Acosta. José David Vargas. José David Vargas. Número 7. En su camisa. El equipo Sanchi Seño. Dina Vargas. Manos a la cintura. Toma en curso. Va a rematar. Lo hace. Remate en el horizontal. Que va a rematar. Se estrella en el horizontal. Y se escapa. Una gran tracción de abrir el marcador. El equipo de Sanchi.